Llegaba una traila llena que venía del otro lado Como pilón, venía un pen con un caballo colorado Carecía de gran estampa y no estaba registrado En el pueblito de Allende, ahí don Goyo lo bajaba Se aventó varias carreras, un señor lo chiruseaba Para sacarle más jugo, el dueño lo regalaba Se lo quedó su compadre del tema conocedor No le daba buena espina el famoso cazador Pero pa' sacarse dura se lo llevó a otro pastor Lo arrimaron a Chihuahua y a Conugo Lozoya Dijo aunque no lo parezca, este penco es una joya Le prepararon su establo, ahí encuadra la victoria Después de un gran desempeño ya listo pa' que locales Lo inscribieron a una abierta en el carril de Rosales Lo querían para la cola y en segundo lugar sale En Chihuahua el rey de reyes se apuntaba al cazador Antes era cualquier penco, ahorita es de lo mejor Ahí se cobra una revancha, elimino al cantador Seis caballos, cinco cuadras, todos listos pa' pelear La perla, la musulmana, el chivo y el moro ascar El dueño del garabá, todos pencos, iba a jugar A balos abrió sus puertas y los caballos salieron Los de cuadra, la victoria, a cuatro pencos vencieron El garabato en segundo y el cazador en primero El compache, el dueño sobrador de inteligencia Al cazador lo navega a la máxima potencia Y en la cuadra la victoria no es nada por coincidencia Lleon al capítulo Lleon al capítulo Gracias por ver el video.